Buenos días con todos los presentes. El tema de investigación es el desarrollo de indicadores de sostenibilidad ambiental en la parroquia de Aláquez, Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. Autoras, Pila Guano Tipán, Jennifer Cristina y Vergara Narváez, Alison Nicol. Coautor, el licenciado magíster Patricio Clavijo Ceballos. Problema de la investigación. La falta de conciencia ambiental por parte de los seres humanos es un tema que afecta en la actualidad a nivel mundial, debido a que la contaminación ambiental originada por la ciudadanía y la mala conservación de los recursos naturales, el país se ha degradado, lo cual es una realidad que se vive hoy en día. Es por ello que la preocupación ha aumentado en la población debido a que esto trae consigo consecuencias tanto para la salud, afectando la calidad de vida de las personas y la destrucción de ecosistemas provocando la extinción de especies. A pesar de que Ecuador es un país que puede contribuir con el desarrollo sostenible, no ha generado avances en la actualidad, debido a la gran contaminación que produce la ciudadanía a través de las diferentes actividades que realizan, ya que existe el uso inadecuado de los recursos naturales que contribuyen al calentamiento global y el cambio climático. Es por ello que se han visto perjudicados en los últimos años. La porroquia de Laques es una zona de producción agrícola y pecuaria, debido a que sus tierras son fértiles. Es por ello que se observa el uso indiscriminado del suelo por las diferentes actividades que se realizan en cada una de las comunidades, las cuales producen el deterioro y pérdida del suelo y la de sus nutrientes, también la contaminación al recurso hídrico por el exceso de fertilizantes y aguas residuales que son vertidas por las florícolas presentes en la zona de estudio. Objetivo general. Desarrollar indicadores de sostenibilidad ambiental a fin de contribuir con criterios de eficacia y eficiencia en la toma de decisiones de la parroquia de Laques. Tenemos tres objetivos específicos que son. Primero, caracterizar la situación de la parroquia de Laques mediante un diagnóstico en el ámbito social, ambiental y económico que permite alcanzar un desarrollo sostenible. Segundo, desarrollar indicadores de sostenibilidad ambiental para identificar problemas sociales, ambientales y económicos en la parroquia de Laques. Y por último, elaborar una agenda de aplicación de indicadores de sostenibilidad ambiental para garantizar la conservación de la parroquia de Laques. Para la fundamentación científica técnica, se basó en la sostenibilidad, sostenibilidad ambiental, social y económica, ya que éstas buscan satisfacer las necesidades actuales del ser humano sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, ya que va a promover el crecimiento económico, social y ambiental de una forma equitativa sin dañar el medio ambiente. A su vez, los indicadores de sostenibilidad son un método para evaluar el impacto de un proceso productivo en el medio ambiente, el cual sea realizado por un individuo, organización o una comunidad. Dentro de estos indicadores tenemos la huella de carbono, la huella ecológica, la huella hídrica y la huella social. A partir de la sostenibilidad y los indicadores de sostenibilidad, se da el desarrollo sostenible, el cual garantiza el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Por último, tenemos los ODS, el cual es una agenda con 17 objetivos y 169 metas de carácter ambiental, social y económico, el cual busca el desarrollo sostenible de las ciudades. Para la metodología, se basó en dos partes. La primera en un modelo cualitativo mediante revisión bibliográfica, documentación, artículos de distintos autores que sustentaron el desarrollo del tema de investigación, donde se realizó un análisis bibliográfico, recolectando información sobre sostenibilidad ambiental, el desarrollo sostenible, los ODS y estudios que se realizaron dentro de la parroquia. La segunda parte de la investigación se basa en un modelo cuantitativo, el cual se encarga del levantamiento de información a través de encuestas con la finalidad de recolectar datos numéricos y estadísticos para reforzar la investigación existente. Para el método de inducción y deducción, se tomó en cuenta la etapa de recolección de datos, el cual nos permitió analizar información puntual, donde dio como resultado una mayor probabilidad de esta investigación. Se utilizó la herramienta Cuyis, la cual se encuentra dentro del sistema SIG, con el propósito de generar información a través de mapas sobre la ubicación de la parroquia, el uso del suelo, las pendientes de clima y vías de la parroquia. Para el trabajo de campo, se utilizó una metodología de carácter participativo, la cual tenemos lo que es el enfoque informal, donde se creó mediante la recompilación de información preliminar sobre el sitio, que se da antes del primer contacto. Y la segunda, que es el enfoque formal, donde se realizó la visita in situ en cada uno de los barrios que pertenecen a la parroquia de Alacas, para constatar el estado actual y determinar las falencias que existen en la zona por medio de las encuestas que se realizaron a los pobladores. La técnica utilizada en esta investigación es la realización de encuestas. Para ello, se realizó un total de 161 encuestas semiestructuradas de 15 preguntas, mediante la información disponible, con el fin de obtener una visión clara de la parte social, ambiental y económica que presenta la parroquia de Alacas. Análisis y discusión de los resultados. Descripción de la zona de estudio. La parroquia San Antonio de Alacas está ubicada al noroeste del cantón La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Tiene una superficie de 144.18 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altitud de 2.948 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura varía desde los 4 grados centígrados hasta los 14 grados centígrados, siendo su temperatura máxima, mientras que su precipitación va desde los 500 milímetros hasta los 1.250 milímetros por año. Tiene una pendiente moderadamente ondulada y el 4.45% de la superficie se encuentra en un proceso de erosión. La parroquia cuenta con 5.481 habitantes y 2.587 familias aproximadamente. Cuenta con tres establecimientos de salud y tres instituciones educativas. A su vez, la red vial en la parte baja y media de la zona de estudio son vías de primer nivel, mientras que en la parte alta sus vías son empedradas. La parroquia de Laques cuenta con siete florícolas y las principales actividades que desempeñan es la ganadería y la agricultura. A partir de las encuestas realizadas, se pudo determinar que el 36% de la población se dedican a la agricultura, mientras que el 18% son ganaderos y amas de casa. A su vez, el 57% de la población nos indicó que su principal actividad de ocio son las actividades del hogar. Esto se debe a que ellos prefieren dividir las actividades del hogar para mejorar la comunicación con su familia. El principal problema social en la parroquia es el desempleo, con el 41%. Esto se da a partir de la pandemia del COVID-19, ya que la mayoría de pobladores fueron desempleados. El 67% de la población tiene acceso al agua potable, mientras que el 53% de la población consume un cilindro de gas mensual. Esto quiere decir que la demanda de gas licuado en la parroquia de Laques es de 2.587 cilindros de gas mensualmente. El 68% de la población tiene acceso al alcantarillado, mientras que el 72% de la población se dedica al reciclaje de plástico, vidrio, cartón y papel. El principal problema ambiental en la parroquia es el uso de pesticidas por parte de las florícolas, lo que da como consecuencia la pérdida de ecosistemas, ya que un 35% de la población nos afirma. Por último, el 85% de la población gasta mensualmente más de 80 dólares. Esto se debe a que su familia está conformada de 5 a 9 miembros. Para los indicadores de sostenibilidad de la parroquia de Laques, se dividió en tres aspectos. La primera, en el aspecto social, que está dentro de lo que es la localización de los asentamientos humanos, las viviendas con servicio de agua potable y alcantarillado, las viviendas con acceso a la luz eléctrica, a la educación y el acceso a los establecimientos de salud en la parroquia. La segunda, tenemos lo que son el aspecto ambiental, para ello están dentro de lo que es el acceso vial, las actividades de entretenimiento, los espacios verdes, la calidad del agua, la calidad del aire, la generación de residuos y el uso de fertilizantes químicos y la conservación del suelo. Por último, tenemos lo que es el aspecto económico, que es la generación del empleo. Para la elaboración de la agenda de indicadores de sostenibilidad ambiental en la parroquia, se dividió en tres desarrollos con sus respectivas metas proyectadas en un tiempo de 10 años. Para el desarrollo uno, tenemos el acceso a los servicios básicos, para ello queremos lograr que los asentamientos humanos en la parroquia se genere con los parámetros adecuados y dentro de las zonas permitidas, para que tengan acceso a los servicios básicos y con ello una mejor calidad de vida. También queremos lograr que toda la parroquia de Aláquez cuente con el servicio de agua potable, de alumbrado público, telecomunicaciones y alcantarillado. Para el desarrollo dos, que es el mejoramiento de la infraestructura, queremos lograr que para el año 2032 toda la parroquia cuente con vías de primer nivel. También queremos alcanzar el mejoramiento y la adecuación de las instituciones educativas y centros de salud. También ampliar las zonas turísticas, regenerar los espacios públicos del sector con el fin de potencializar el turismo como forma alternativa para la generación de nuevos recursos económicos y así también poder preservar el patrimonio de la parroquia. También queremos que para el año 2032 mejorar los equipos de alerta en la parroquia para la seguridad de los moradores y promover el comercio justo para los productores de leche que se encuentran en la parroquia. Como desarrollo tres, tenemos lo que es la conservación del ecosistema. Y para ello queremos lograr que las empresas cumplan con todas las normas ambientales que están dispuestas dentro de la ley y capacitar a los moradores acerca de la importancia de la conservación del ecosistema de la parroquia, el manejo adecuado de los desechos sólidos que generan los pobladores. Impacto social. A partir del desarrollo de indicadores de sostenibilidad ambiental, se pretende garantizar el mejoramiento sobre la actual situación en la que se encuentra la parroquia de Laques debido a que existe un 13% de falencias en el ámbito educativo, un 14% en el ámbito de la salud y el 1,5% por la falta de infraestructura. Todos estos problemas sociales pueden ser solucionados por parte de las autoridades con el fin de brindar un mejoramiento en la calidad de vida de los pobladores. Impacto ambiental. El entorno físico de la parroquia está siendo deteriorado por la contaminación que causan las industrias, tanto las florícolas, debido a que estas utilizan los pesticidas de manera excesiva, provocando el deterioro del ecosistema, el agotamiento de los recursos, la pérdida de especies nativas y a su vez existen la presencia de plagas en las zonas. A través del desarrollo de indicadores, se pretende proteger la calidad de vida y buscar alternativas que proporcionen un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, sin poner en peligro los recursos de las futuras generaciones. Impacto económico. Debido a los indicadores de sostenibilidad ambiental, se determinó que la mayoría de la población de Laques, los pobladores tienen trabajos que no son bien remunerados. Es por ello que los pobladores se vieron obligados a realizar emprendimientos por la falta de economía dentro de sus hogares. Esto conlleva a no tener una buena calidad de vida. Conclusiones. Se desarrolló indicadores de sostenibilidad ambiental que permiten describir la situación actual en el ámbito social, ambiental y económico, cómo es energía, agua potable, alcantarillado, gestión de residuos, generación de empleo. Todos estos indicadores son fundamentales para convertirse en el punto de partida que permitan construir territorios sostenibles a partir de la gestión técnica para el progreso de la parroquia. Un 32% de los pobladores posee agua entubada. Como consecuencia, no cuentan con un servicio de buena calidad, afectando la salud de las personas. Mientras que el 32% de los moradores cuenta con un servicio de alcantarillado, el cual no está en funcionamiento. Se realizó una agenda de aplicación en la que se plantearon metas de actividades que se pueden desarrollar a lo largo de 10 años, detallando información clave que aporta a la investigación para ejecutar los indicadores de sostenibilidad ambiental en la gestión de proyectos y mejorar la calidad de vida de los moradores con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible de la parroquia del ex. Esta investigación debería ser tomada en cuenta como una herramienta útil para la toma de decisiones en el campo de la implementación y evaluación de políticas públicas por parte del GAT Parroquial de Alaques. Con la información obtenida, se recomienda al GAT Parroquial de Alaques cumplir con la agenda de aplicación establecida a fin de evitar el deterioro de la parroquia y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Se recomienda implementar una estrategia enfocada a avanzar en la gestión y organización del GAT a través de alianzas con organismos y gobiernos en todos los niveles para mejorar los servicios de salud, educación, seguridad, ciudadana e infraestructura. Muchas gracias. Gracias.